¡Pam! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estamos? Hoy aquí un nuevo vídeo en el cual quiero hablar sobre un tema más que interesante y muchos de vosotros os preguntaréis ¿Y por qué vas así vestido? Con las gafitas, la americana la camisetita tal, pim pam pum ¿Por qué he dicho? ¡Joder! Mi canal se me ha infiltrado y me quiero infiltrar en un vídeo y sacar realmente a la luz lo que dicen y mienten a sus seguidores, ¿vale? Entonces, ¿de qué va a tratar este vídeo? En el último vídeo de Shazel o en el último, o el segundo vídeo último que ha sacado Shazel se dedica prácticamente a desprestigiar los comentarios que ponen en la revista de 3D Juegos donde llama llama a los comentarios que esta gente son unos trolls ¿Vale? Referente al videojuego de Pokémon Espada y Pokémon Escudo ¿Vale? Entonces, vamos a analizar realmente los comentarios y hay una cosa que me gusta bastante dentro de 3D Juegos que tú puedes añadir en tu lista de tu perfil los videojuegos que a ti más te gustan etcétera, ¿vale? Está claro y quiero dejarlo claro para todos vosotros que no todo el mundo pone absolutamente todos los videojuegos que ha jugado a lo largo de su historia ¿Vale? Eso lo quiero dejar bastante claro para todos Bien, sabiendo esto de antemano vamos a leer esos comentarios que él pone en su vídeo y si realmente estas personas son unos trolls o no Vamos a ver si eso es verdad o si eso es mentira y este traje viene a ser un traje infiltrado con las gafas etcétera Vamos a analizarlo y vamos a leer esos aquellos comentarios y luego nos vamos a meter en sus perfiles y una vez metidos dentro de sus perfiles veremos si realmente esos usuarios no les gusta Nintendo Switch o no les gusta lo que sería la saga Pokémon ¿no? Así que nada vamos a leer el primer comentario Y la gente pensando que sería como el Zelda Esto es un Let's Go vitaminado y vaya iniciales más feos Es que incluso la región se ve cutre y sin nada especial En fin Game Freak o Freak sí que sabe hacer dinero fácil ¡Qué decepción! ¿Vale? Es el primer comentario que tenemos Seguidamente después de leer prácticamente todos los comentarios yo me iré a los perfiles de cada uno de estos comentarios y me veréis como clico a ellos ¿Vale? Me veréis como me paso por encima de ese comentario y me meto dentro del perfil para que no veáis ni trampa ni cartón y que no me estoy inventando absolutamente nada Así que nada vamos al segundo comentario de la lista del gran Sassel ¡Vamos allá! Segundo comentario De verdad De verdad que no entiendo esa necesidad imperante de hacer todo tan infantil Tengo pensado comprar la Switch con este juego para reengancharme a Pokémon que es de los juegos que más disfruto pero de verdad parece que enfoquen la saga niños de 5 años Los diseños de los Pokémon nuevos parecen sacados de una serie de dibujitos para enanos Los escenarios más de lo mismo me hace sentir incómodo aunque parezca una tontería y gráficamente me ha parecido incluso peor que Pokémon Let's Go Espero que cuando enseñen algo más cambie la cosa porque los escenarios parecen vacíos poca vegetación poco movimiento se suponía que Switch iba a cambiar la saga de manera radical en cuanto al tema gráfico porque además la consola es capaz de mover juegos que demandan mucha carga gráfica No quiero pensar que lo hacen así para hacerlo más infantil Un poco decepcionado sinceramente Aquí se refiere que este tío nunca ha jugado un videojuego ni nada por el estilo Lo que más me llama la atención es que en este caso está diciendo que la Nintendo Switch tiene más potencia para poder mover videojuegos con una mayor carga gráfica ¿no? Y entonces aquí ¿dónde está el comentario negativo? Está diciendo que prácticamente le ha decepcionado porque no está al nivel que él esperaba con esta nueva videoconsola ¿vale? Y bueno se refiere a que el Pokémon Let's Go le llamó más visualmente ¿vale? Que tenga el estilo artístico que llevaba el Pokémon Let's Go Así que nada vamos al tercer comentario No sé cómo lo hace Game Freak pero incluso con expectativas bajísimas se superan en decepcionar Este sería el tercer comentario Vamos al siguiente De momento según veo es básicamente un Pokémon de 3DS con filtro HD manteniendo parece ser las rutas lineales No es el salto que esperaba en la saga Una pena que en lo técnico no hayan aprovechado lo que puede ofrecer la Switch Creo que era lo mínimo que se podría esperar de un Pokémon en ella Aunque todavía está por ver qué ofrece a nivel jugable y sus novedades le seguiré la pista de cerca Seguramente vuelva la saga en serio entre comillas con esta entrega Tengo ganas de descubrir los secretos que esconde esta nueva región que tiene una pinta maravillosa Este comentario lo veo es que no lo veo de ningún troll ni un hater ni nada por el estilo simplemente que lo que han presentado no lo ven una evolución a lo que debería ser ese videojuego dentro de una dentro de un Nintendo Switch una consola que para ser portátil pues puede mover juegos con una carga pues mucho mayor un diseño más más moderno que se adapte pues a lo que sería esta generación ¿no? a esta a esta época ¿no? que no lo veo nada o sea por parte de gente que lleva jugando años a la saga Pokémon que les brinde una pequeña novedad dentro de la saga que cambien esos diseños que digan joder tío nuestro público nuestro público viene de ser pequeño y eso y esa gente que es pequeña seguramente ahora tengan 25 27 30 35 años y tío lo único que piden es que hayan evolucionado técnicamente que digan tío tenemos a gente detrás tenemos a gente que nos siguen desde pequeños y queremos hacer algo más más de adultos es como cuando por ejemplo vemos los increíbles uno y vemos los increíbles dos en la película y vemos que Pixar o Cars incluso Cars la tercera parte la tercera parte de Cars es una evolución para la gente que seguía la saga desde pequeños es una evolución para la gente que seguía la saga desde pequeño incluso Toy Story siempre va a haber eso de infantil de no sé qué de no sé cuánto pero es una evolución es una evolución en el sentido de que los guiones pues es más de adulto que hay cosas que incluso un niño no lo entiende y esto no es una evolución de lo que demanda la gente que era pequeña y ahora es adulta ¿vale? sé que se tienen que adaptar a todo tipo de público pero pueden meter cosas mixtas para ambos públicos y esto creo yo desde mi punto de vista no lo están haciendo de igual forma Sasel y es que seguro más que seguro él no compraba ni tazos ni se compró el Pokémon amarillo ni el fuego ni su puta madre en bicicleta eso estoy más que seguro que este es seguidor ahora de Pokémon a raíz de la Nintendo Switch mira yo soy sincero yo me he pasado dos Pokémon en toda mi vida no, tres Pokémon el de la Nintendo 64 ese que hacía fotografías no me acuerdo de su nombre el Pokémon amarillo de Game Boy y el Pokémon fuego de Game Boy que cuando me pasé el Pokémon amarillo no me lo pasé antes de pasarme nos lo dejó un amigo y me acuerdo que me borró absolutamente todos los datos y me cagué en la puta madre me jodió muchísimo pero bueno me he pasado Pokémon y era y eso sí era un puto friki de la serie era un puto friki de la serie de los tazos de los tazos madre mía de pequeño como les hablaba a mi madre diciendo y cómprame la bolsa de patatas que quiero los tazos quería que me tocara el Mewtwo lo quería para mí y al final coleccioné absolutamente todos y también perdí gané etcétera qué maravillosos tiempos esos de los tazos con Pokémon uff me encantaba esa época bueno pues este es otro comentario vamos a leer el siguiente en el fondo todos sabíamos que no sería nada impresionante lo que retiene a Pokémon ya no es la falta de potencia en la consola sino la negativa de Game Freak a evolucionar quitaos ya la piedra eterna pero cómo va a evolucionar Pokémon si dan pasos atrás que me acabo de dar cuenta que los Pokémon no te siguen que les parto la puta cabeza bueno quizás esa parte sobre en el sentido de insultar etcétera pero bueno se ve y se nota que es una persona que se ha pues ha identificado el vídeo y hay cosas que antes tenían los otros y en este se ha dado cuenta que hostia no me siguen los Pokémon no me siguen y eso serán eso te dan pequeños datitos pequeños datos los cuales ves que realmente es una persona que si está que si era jugadora o es jugadora de videojuegos de Pokémon así que no veo nada de troll ni nada en absoluto veo una persona que está mosqueada con lo que han enseñado es que no hay nada de feo es como si yo soy seguidor de un videojuego que me encanta por ejemplo imaginaos soy seguidor yo que sé de 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 Uncharted y el Uncharted 3 me pareció una puta mierda que no es así no es el caso y digo tío no han evolucionado no han hecho nada nuevo etcétera eso significa que no soy jugador de Sony o que no soy jugador de Playstation o que no me gusta la Second Charter no significa que no me gusta lo que han hecho porque no han innovado etcétera no significa que sea un puto troll simplemente estoy dando mi puta opinión nada más nada más vamos al siguiente comentario he visto he visto los vídeos de Citra con Sol y Luna parecerse mucho a esto menos por cuatro detalles como el agua y las partículas han aprovechado mucho de la Nintendo 3DS pasándolo a HD será que me ha decepcionado y por eso no puedo emocionarme o quizás ya se me ha pasado el arroz con Pokémon que quiere decir bueno joder hay veces que en la vida nos gusta algo mucho y luego nos deja de gustar aunque le tengas cierta nostalgia pero como te vas haciendo un poquito más adulto y te digas joder tío es que ya no es ya no me crea esa fantasía esa ilusión que me daba antes quizás es que ellos no hacen lo que yo quiero ver ahora mismo ¿vale? así que no hay nada de negativo en este comentario tampoco ni es un puto troll ni nada por el estilo de igual forma ahora luego nos meteremos en sus fichas de estos usuarios que han comentado y veremos si realmente esta gente odia a Nintendo o odia a Pokémon o algo por el estilo vamos al siguiente macho un Pokémon serio de vez en cuando no hace daño más oscuro increíble y menos purpurina los iniciales me gustan eso sí pero joder tanto color y arcoiris cansa un poco tras sol y luna esa tendencia creciente por hacerlo así a mi me echa para atrás que les gustará mucho a la gente y yo lo jugaré seguramente así que no está diciendo nada malo está diciendo joder tío ya me cansa todo que sea tan vivo coño hostia es una opinión de una persona simplemente a uno les puede gustar a otro no pero te está diciendo que lo va a jugar seguramente pero no con las ganas de comprarlo de salida como tendría con algo parecido a blanco y negro en diseño no sé mi más sentida enhorabuena a Game Freak poniendo nombres han dejado clarísimo que son los putos amos en poner los más feos y absurdos bueno una simple opinión no quiere decir que porque el nombre no le guste deje de jugar al videojuego joder vale te puede no gustar los colorines te puede no gustar el nombre pero luego juegas al videojuego y dices joder pues a mi me gusta no me gusta su apartado técnico pero me engancha puede ser no puede ser no puede ser bueno pues vamos al siguiente es más o menos lo que esperaba y aún así no evito preguntarme cuando sacará Greenfic un juego de este siglo es que también opino que si hay mucha gente que de verdad está opinando sobre el apartado técnico algo de razón tendrán ¿no? y sobre el apartado de adultez dentro de videojuego que sí que son pokémons o todo ese todo lo que vosotros queráis pero se puede evolucionar dentro de la saga se puede decir joder vamos a hacerlos un poco maduros vamos a hacerlos más no sé vosotros me entendéis o sea que que videojuego sea de pokémon que sea un anime que sea pero que tiene que ver se puede hacer más serio ¿no? se puede hacer algo más chulo yo que sé para la gente de esta época coño para la gente que tenga pelos en los huevos coño hostia es que tampoco nada negativo aquí ¿no? pues nada pues nada vamos a meternos dentro de las fichas y vamos a ver si realmente son unos putos trolls vamos allá vamos al primer comentario ¿no? que sería este y la gente pensando que sería como el Zelda bla 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 muy bien vamos adentro de Carlos Alonso vamos a su perfil y si realmente este es un hater de Nintendo o algo por el estilo venga vamos allá Carlos Alonso aquí está nuestro querido Carlos Alonso y nos vamos aquí a juegos juegos lo veis aquí mi ratón pasando por aquí juegos ¿a qué juegos jugará Carlos Alonso? ¡uh! el primero de todos que pone Super Smash Bros Ultimate oh my god pero es un puto hater de Nintendo ¿vale? así que tiene aquí el Super Smash Bros Ultimate de Nintendo Switch muy bien muy bien muy bien Luigi San Mansion de 3DS Luigi Mario y Luigi de 3DS pim pam pum bocadillo de atún el Sonic tal 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 de 3DS ¡oh! ¿qué pasa aquí? ¿qué ha pasado? ¡oh! Pokémon Sol y Pokémon Luna ¡oh! Dios mío pero es un puto hate de Nintendo y de Pokémon también exactamente muy bien ¡oh! ¿qué pasa aquí? la siguiente página Pokémon X y Pokémon Y muy bien muy bien muy bien vamos allá juegos de Wii U también de 3DS de Nintendo Switch así que esta persona ni le gusta a Nintendo Switch ni la 3DS ni la Wii U ¿por qué? ¿por qué? porque le da la puta ganas a Cell muy bien nos hemos metido en su ficha y hemos visto que está siguiendo a dos juegos de Pokémon y otros que no habrá metido y que seguro seguramente jugará ¿vale? ¿vale? porque no todo el mundo mete absolutamente todo pero estamos viendo que tiene casi todo de Nintendo tiene Nintendo Switch Wii U 3DS DS Wii Wii normal y mira mira todos los que tiene Splatoon Splatoon 1 el Super Mario Odyssey el de Legend of Zelda pero es un puto hater claro que sí compañero nos estamos infiltrando recordarlo nos estamos infiltrando chavales aquí estamos infiltrándonos vamos al siguiente comentario que realmente es el que sigue debajo del que acabamos de ver la ficha muy bien de verdad que no entiendo esa necesidad bla 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 Diemos Diemos vamos a meternos en su ficha muy bien estamos aquí juegos 19 vamos a ver Playstation 4 pa pa pan The Legend of Zelda Twilight Princess de Wii muy bien Super Mario 64 de Nintendo 64 Super Mario Odyssey de Nintendo Switch pero es un puto hater también de Nintendo es un puto hater también tiene juegos de Playstation 3 bla 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 pero hemos visto que también sigue a Nintendo y seguramente haya jugado juegos de Pokémon únicamente no haya metido absolutamente todo sobre sus juegos vale su perfil de juegos pero viendo el comentario se nota que realmente es un jugador de Pokémon y no es un puto hater de nada vamos al siguiente comentario este es el siguiente no sé cómo lo hace Game Freak bla 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 vale este es el que se lo he leído anteriormente y vamos a meternos también en el perfil 169 me gustas claro todos son de haters está claro claro que sí claro que sí Sassel venga vámonos al otro vamos a ver juegos 10 esperemos que tenga algo de Nintendo al menos haya metido algo vamos a ver persona bla 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 pim pam este no tiene absolutamente nada de Nintendo podríamos sospechar podríamos 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 podría ser que uno de todos los comentarios que tú has comentado sea un troll no lo creo realmente porque parece también que bueno que entiende pero bueno este vamos a decir que puede tener razón de que sea un troll aunque yo no lo creo vamos al siguiente comentario una cosa os quiero decir estáis viendo que yo voy a poner absolutamente todos los comentarios aunque salgan que solo sean juegos de Playstation 3 o de Playstation o solo de Xboxers o solo de Sonyers yo lo voy a poner pero vamos a ver y vamos a darnos cuenta que de verdad todo esto no es así vamos a seguir este es de momento según es básicamente bla 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 también os lo he leído antes y vamos a meternos en la ficha de este señor Dani Fernández vamos a meternos 74 videojuegos metidos dentro de su ficha de 3D juegos vamos a ver si este realmente también es un troll o no lo es vamos a verlo vamos allá juegos clicamos aquí Red Dead Redemption Red Dead Online Octopath Traveler de Nintendo Switch ya vemos que realmente tiene a Nintendo Switch esta persona The Legend of Zelda de Nintendo Switch bla 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 pim pam muy bien seguimos siguiente Playstation Playstation Windows muy bien vamos a seguir a ver si tiene algún juego de Pokémon aquí tiene de 3DS y de Nintendo DS también de la Wii los Super Mario muy bien otro Zelda pim pam exactamente Zelda también vamos a ver y Pokémon mundo misterioso tiene uno metido seguramente haya jugado a muchos más también es seguidor de Nintendo no es ningún puto hate como lo podéis comprobar Nintendo DS la Switch la Wii todo la GBA incluso chavales la puta GBA colega este también es un hater muy bien Sasel mira te aplaudo vamos al siguiente comentario aquí está el siguiente comentario en el fondo todos sabíamos que no sería nada impresionante bla 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 vamos a meternos dentro de la ficha de Danny Dran muy bien entramos juego cero uuuh este no tiene absolutamente nada pero 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 podemos investigar un poquito más a ver si tenemos algo uy Reino Pokémon es miembro de la de Reino Pokémon de sus grupos es grupo de Reino Pokémon así que como lo podemos ver uff ha dejado de ser miembro del grupo hace dos años bueno eso hace mucho será seguramente es porque es un grupo que pues que no comenta nadie vale actividad la última actividad es de hace dos años entonces seguramente la haya dejado por eso no por falta de actividad pero vemos que tiene un grupo que es de Reino Pokémon en el cual estuvo esta persona metida dentro no será porque no le guste Pokémon si está dentro de Reino Pokémon en su día no a ver grupos y clanes vamos a ver si tiene algo más por aquí tatatatata Pokémon nos permitió mira aquí no permitidos vale o sea que ves veis aquí no Pokémon X y si Pokémon y sus temas así que vemos que también es otro puto hater ¿no? una persona que está hablando sobre temas de Pokémon claro que sí seas él te aplaudo te aplaudo ole 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 me encanta me encanta retratarte colega me encanta vamos al siguiente comentario he visto vídeos de Citra con Sol y Luna este es el siguiente comentario y nos metemos Absodron Azotronix como se diga este nombre muy bien Azotronix vemos que está en los grupos de Nintendo Gaming bla 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 así que también es un puto hater de Nintendo claro que sí colega y vamos a ver juegos 171 vamos a pasar página por página mejor vamos a filtrar nos metemos dentro y listado de sus juegos buscan sus juegos Pokémon vamos a ver claga esta es la lista que él tiene de Pokémon vamos a meternos Pokémon amarillo de 3DS Pokémon mundo mega misterioso Pokémon soul silver Pokémon diamante Pokémon gear glow Pokémon mundo misterioso exploradores del cielo Pokémon mundo misterioso equipo de rescate azul Pokémon ranger Pokémon perla Pokémon ranger trazos de luz Pokémon ranger Pokémon rubio omega Pokémon zafiro alfa Pokémon X y Pokémon Y joder este sí que es un puto fan de Pokémon pero es un puto troll para Sassel es un mentiroso muy bien vamos allá aplausos aplausos muy bien me encanta me encanta vamos al siguiente comentario si es que hay vamos allá y el último comentario macho un Pokémon serio de vez en cuando no hace daño vale muy bien vamos a ver dentro de su ficha si esta persona también es un hater de Nintendo muy bien entramos virus DC3 vamos allá papapam 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 bijuegos 13 muy bien a ver si podemos ver algún tipo de grupo por aquí sobre Nintendo a ver grupos y clanes en que grupos estás todos grupos vamos a ver si tiene alguno de Nintendo antes de nada por ahora no veo nada de Nintendo vamos a ver si dentro de su ficha tiene algún videojuego de Nintendo vamos a meternos juegos Red Dead Tatatal Overwatch Starcraft World of Warcraft Stardust Valley y aquí tenemos un Pokémon de 3DS otro puto hater que se ha pasado un juego de Pokémon y seguramente muchos más y no los haya metido dentro de su ficha de 3D Juegos muy bien Chasel muy bien como se te retrata todo el mundo para ti es un hater si el comentario es negativo ¿no? aplausos 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 pues nada gente espero que os haya gustado este vídeo hemos analizado aquellos comentarios que se suponía que era un troll esas personas que comentaban dentro del foro de 3D Juegos y hemos visto que realmente no lo son son gente que son seguidores de la saga Pokémon y que les gusta bastante y que vemos que bueno pues tienen sus sus personalidades sus tipos de pensamientos y ven que este juego pues no es lo que se le debería de dar la compañía de Game Freak por tantos años que han jugado sus sagas y están un poco descontentos y Chasel seguramente en su vida se haya pasado un videojuego de Pokémon ¿vale? así que nada espero que os haya gustado este vídeo un abrazo a todos y chao un regards un retreataje así que todo